¡Hermanito! ¡Blatiflus! ¡Hemos vuelto a casa después de nuestro descanso! ¡Hermanito! ¡Hermanito, despierta! ¡Hermanito! ¡Javi, está dormido! ¡Maldito! ¡Hemos llegado! El conductor del autobús dice que tenemos que bajar ya, que se va a llevar el autobús a dormir. ¡Hemos llegado! ¡Menos mal! ¡Madre mía! ¡Conductor! ¡Muchas gracias por traernos, tío! ¡Estamos más contentos que nunca! ¡Esta nueva era va a ser increíble! ¡Y tú estarás junto a nosotros! ¡Madre mía! ¡Venga, anda! ¡Vamos a recoger nuestro equipaje! ¡Oye! ¡Estas maletas son todas mías! ¿Y dónde están las tuyas? Eh, conductora, ¿se agarra mis maletas? ¡No me lo puedo creer! ¡Como que no! ¡Si te dije! ¡Mételas en el autobús! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Javi! ¡Te has quedado sin equipaje, Blantiflus! ¿Y qué llevabas? Bueno, pero sí es verdad. ¿Tú qué equipaje vas a llevar si solo tienes una bota y una mochila? ¿Tú qué equipaje llevas? ¡Es mi bolso! ¡Es mi bolso! En cambio, yo tengo que llevar peines, champús, gel y todas esas cosas. ¡Anda! Yo tengo que llevar champú. Voy a agarrar mi maleta. Bueno, pues venga, vamos a volver a Lositos House porque la verdad es que tengo una gana de volver a la vida normal. Oye, hemos llegado muy tarde, ¿eh? Yo creo. A ver, ¿qué hora es? Sí, yo estaba durmiendo, Javi. Yo estaba durmiendo ya ahí. Mira, son las 12 de la noche, tío. Hemos llegado a una hora malísima. No es hora ni de cenar ni nada. Tenemos que dormirnos. ¡Eh! Un momento, ¿sabías que si pones mi código de creador en la tienda de Fortnite y me mandas una foto por Instagram, te voy a mandar un saludo? Pues ya sabes, usa mi código en la tienda y mándame una foto y te saludaré. No te cuesta nada y me ayudarás un montón. Ahora sí, te dejo que sigas disfrutando del vídeo. Oye, por cierto, ¿los coches están aquí? Vale, perfecto. Sí, mira. Te he echado de menos, te he echado de menos, cochecito. Vea mi coche, Flush. Madre mía. Oye, ¿cómo has puesto ahí Flush? Jaja. Yo también quiero. Yo quiero que aquí ponga Javi Max, madre mía. Bueno, venga, anda. Vamos a casa que ahora tenemos que descansar para mañana volver a la rutina, BlandiFlush. Hay que levantarse muy tempranito mañana por la mañana, ¿eh? Miro, ositos Javi. Pues sí, Javi, pues sí. Madre mía, loco. Vamos por aquí. Vale, está todo bien en casa. A ver, no nos han entrado a robar ni nada. ¿Cómo no? Está todo encendido. Todo encendido como siempre. Pero que estas luces son de ahorro energético, de placas solares. ¡Y la tele encendida! Eso sí que no es ahorro energético, ¿eh? Javi, es que ya te lo digo. Esto es imposible. Todo encendido aquí, en esta casa. Estas teles modernas no tienen botones. ¡Apágala! ¡Apágala! ¿Dónde está el mando? Maldita sea, de verdad. Estará el primo Miguel. Madre mía. Bueno, pues nada. Yo creo que nos va a tocar descansar. Pero antes de irme a dormir, quiero revisar si Ruperta está bien. Después de todo este tiempo, hermanito. A ver. ¡Rupertiña! ¡Ruperta! ¡Está aquí! ¡Ruperta! ¡Te he echado de menos! ¡Te he echado de menos! Mira, aquí tiene todavía comidita. No se lo ha comido toda. Y Manuelita también, ¿eh? A Manuelita no le dices nada. ¡Dile a Manuelita! Ay, no, que es muy fea. Javi, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo creo que haría falta poner cámaras de seguridad en la casa. No sé. ¿Cámaras? Algún día puede pasar alguna cosa. Pero es que tú has visto lo grande que es Los Itos House. Si queremos poner cámaras, habría que poner como 20 cámaras o más. Bueno, pues que Ruperta y Manuelita vigilen. Y que nos digan si pasa algo algún día. Ya lo hacen. Ruperta, ¿ha pasado algo? ¿Ve? Dice que no. Aquí no ha pasado nada. Ya, pero es que tú miras la puerta. Aquí cualquiera salta y acá. Y ya está. Y nos la lían. Oye, una cosa. Manuelita y Ruperta, os habéis cagao fuera de aquí. Pero... Oye, tío, qué cochina. ¡Eh! ¡Que no le pegue a mi llama! ¡Se ha cagado! ¡Qué muero! Sí, sí, eso te vas a morir. Te voy a desmayar. ¡Para eso! ¡Dame dinero! Hermanito, estate quieto ya, tío, hermanito. Vale. A ver, Ruperta. O Manuelita, que no sabemos. ¿Quién se ha cagado por el balcón? Tipo, yo creo que se han puesto así con el culo aquí y han hecho... Y se han cagado. Pero no hay insultes, pobrecita. A ver, es que Manuelita es una cagona. A ver, vamos a ver de qué caca es esta. Es que te has dicho... Doni Flupen, huele. Esto es caca de tortugo o de llama? ¿De rata? No sé, en este no huele a caca. ¿Cómo? ¿No son caquitas? Yo creo que es el primo Miguel que ha caminado o yo que sé qué ha hecho. Huele un poco extraño, es verdad, pero no huele a caca, ¿eh? No. A ver, ¿y hasta dónde ha llegado este barro? Qué extraño. A ver. No lo sé. ¿Por aquí más? Uy. ¿Dónde Flush? Esto llega hasta tu... Yo no he sido, ¿eh? ¡Mira! ¡El barro llega hasta tu cuarto! Que yo no he sido. Mira, Javi. ¡Maldito sea! ¡Límpete las patas! ¡Eres un guarro! ¡Vas dejando caca por toda la casa! Javi, escúchame. Yo no he podido ser porque tengo un pie sin bota y otro con bota. Se vería diferente. ¿Y eso qué? ¡Madre mía! Pues que las pisadas o lo que sea eso, la caca. Madre mía. Y mira, ¿has agarrado dinero del dinero familiar? Hermanito, no podemos tocar ese dinero. Es para los estudios del primo Miguel. No agarres ese dinero. Es que agarra un poquito para el viaje, pero ya está. Solo unos cinco lingotes. Bueno, pues voy a agarrar algo de dinero para comprar una escoba y barrer todo ese barro. Porque no tenemos escoba. En la cámara de seguridad. En la cámara, vale. Voy a agarrar un poquillo. A ver... Pero... ¿Pero el dinero? ¡Hermanito! ¡Hermanito, ven aquí! Voy a ver la tele. ¿Qué pasa, Javi? ¡Ven! ¿Qué? ¡Mira! ¿Dónde está todo el dinero? ¡Ya no hay! Dinero familiar. Venga, sácalos de los bolsillos. Sácalos de los bolsillos. Pero tú sabes todo el dinero que había aquí. ¿Cómo me lo voy a guardar de los bolsillos? ¡Pelán, que no! ¡Que no! ¡Mira lo que hay! ¡Un solo lingote de oro! Sí, Javi. Buena cámara oculta. Venga, ¿dónde está la cámara? Que no es ninguna broma. ¿Tú te crees que me voy a poner a hacer broma luego de volver de vacaciones? Yo quiero ya la vida normal. ¡Maldito! Que no es broma. No es broma, hermanito. ¡Nos han robado! ¡Hermanito, creo que nos han robado! ¡Sal! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Tenemos que ir al garaje rápidamente! ¡Un segundo, un segundo, un segundo! Vale, abro la puerta. Este momento lo he estado esperando siempre. Agarra una linterna de la caja de herramientas, hermanito. ¡Vamos, rápido, que te deslumbro! Es que es muy de noche, ¿no? ¡Ah, tengo! Vale, vamos a ver. Tenemos que mirar esto. ¡Mira, hermanito! ¡La caca continúa por aquí! ¡Y aquí hay lingotes de... ¡Ah! ¡Lingotes de oro! ¡Agárralos! ¡Es lo único que tenemos! A ver, vamos a observar. Puede que esto no sea caca de las mascotas. Creo que estos son pisadas de botas. O sea, de huellas, ¿sabes? Pisadas. Mira, tiene sentido. ¿O sea que nos han robado? ¡Claro, nos han robado! ¡Y han dejado prueba! Te lo he dicho, Javi, te lo he dicho. ¡Maldita sea! ¡Ha sido tu culpa! ¡Has llamado a las desgracias diciendo que compremos cámaras de seguridad! A nosotros no nos había pasado nunca nada aquí. Mira. Más horas. Bueno, sí, de hecho sí que ha pasado cosas, ¿eh? Pisadas, sí, pero nunca un robo. ¡Oye, vosotros! ¡Que se muestran la llama! ¡Huevos! ¿Sabéis algo? ¿Sabéis algo? ¿Habéis visto algo? ¡Hue, hue, 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 hue! ¿Cómo? ¿Te ha dicho? ¡Que les taparon los ojos a todos unos señores enmascarados! ¡Una bomba fétida! ¡Y eran una bomba de humo para que no hubieran nada! ¡Que les taparon los ojos unos señores enmascarados! ¡Han dicho! No me lo puedo creer. A ver, a ver, Javi, entra. No, 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 no. A ver. Hay que seguir este rastro. Hay que seguirlo. Tenemos que llegar hasta los ladrones. Esto no se va a quedar así. Vale, vamos por aquí. Vale, saltaron la valla y al saltar la valla se les cayó dinero, tío. Se les cayó dinero a los sinvergüenzas. Pero vaya pato tienen estos, ¿no? A ver, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, mira. Han debido pisar mucho barro para estar dejando tanta tierra. A ver, vale. Las pisadas continúan, ¿eh? ¿Dónde es los...? Continúan por aquí. ¿A dónde? Por aquí. ¿Al nuevo edificio? Dios. Vale, tú vas agarrando todo el dinero, ¿eh? Sí, sí. Más pisadas, ¿vale? Si es la vecina esta que se ha mudado. Vale, no, no, no. Las pisadas no van hasta el portal del edificio. Van por aquí. ¿Y aquí qué hay? Mira, más dinero. Agárralo. Vale, han saltado aquí. Y... Las pisadas se pierden aquí, hermanito. Hermanito, ¿y cómo vamos a descubrir ahora dónde están los ladrones? Han hecho chucu chiqui y se han limpiado los pies. Y se han venido. Hermanito, ¿en serio, tío? ¿Cómo vamos a descubrir dónde están los ladrones si las pisadas se pierden? A ver... Por aquí tiene que haber alguna pista, ¿no? No hay nada. Aquí ya estamos en el campo abierto. Hermanito, ¿cómo vamos a descubrir a los ladrones? No puede ser. Mira, seguramente se fueron en barco por el embarcadero, tío. ¿Quién nos mandó a construir ese embarcadero? Maldita sea. Qué asco. Qué tontería. Y encima que no lo usamos nunca. Y Ruperta no ha visto nada. No sé. A ver, es que Ruperta yo creo que lo que ha pasado es que como están muy arriba, no ven desde allí, ¿sabes? Están a su rollo las mascotas. Vamos a ver, vamos a ver. A saber lo que han estado haciendo. Oye, pero por si acaso yo no me fiaría de la casa esta de la chica que vive aquí. Que, por cierto, todavía no la hemos conocido, ¿eh? Tenemos que conocerla, hermanito. Un día de estos. A ver si... A ver, nos colamos en su casa y miramos a ver si hay algo. Por aquí, por aquí. ¡Hermanito! ¡Pero madre mía! ¿Qué picio tiene entrando a la casa? No lo habrás hecho más veces ya, ¿no? Returgo. A ver, no te digo a ti que no. ¡Mira! ¿Qué es esto? Bueno, la casa es muy bonita, la verdad. Pero, a ver, vamos a observar. Bonita. Tiene un bonsai, maquillajes del chain, una cocina. A ver, aquí. No hay nada. ¿Dónde va a guardar el dinero ahí? Brandi Flu, eres tontón. ¡Mira en la nevera! No, pero a ver si tiene algunos planes. Absolutamente nada. Ya sé, la habitación puede ser. A ver. No. ¡Eh! Tiene un oso rosa. Uy, 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 ¿eh? Aquí abajo, Javi, aquí abajo. Uy, la ropa sucia. Vale, vale. Yo no puedo tocar eso. Eso ya es robo. Tienes que meter las manos tú. Vamos. Un momento, un momento. Voy a ver. Qué guapo soy. Voy a ver. Este espejo me estoy viendo. Voy a ver, Javi. A ver. ¿Qué? Por aquí... Rebusco. ¿Hay algo? ¿Hermanito? No hay nada, Javi. Solo hay ropa de mujer. Madre mía. Has rebuscado en la ropa sucia. Qué asco. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué brindado! Vamos, vamos, por aquí. Yo grabarme las manos. Ya está. Vale, perfecto. Bueno, perfecto. No. ¡Qué leche! Todo mal. No, como que perfecto, Javi. Todo mal. No me piques que te pico yo a ti también, ¿eh? Que yo también sé. ¿Cuándo jugar? ¿Has visto algo? ¿Pero qué vas a ver si él no se estaba recogiendo? Madre mía. No lo vas a ver. Todos estos coches en el garaje por si acaso vuelven los ladrones. Oye, pero es muy raro que se hayan llevado el dinero y no los coches, ¿no? Javi, ya sé quién ha sido. ¿Cómo? ¿Quién ha sido? Ha sido este tal Noe. ¿Este coche de quién es? Lleva aquí cinco años. No lo sé. Lleva aquí abarcado. Yo creo que puede ser que sea un trabajador del centro de adopción o algo, ¿eh? Hermanito. No sé yo, ¿eh? Puede ser. Yo creo que sí. Vale, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos para allá. Abre la puerta, rata. Cuidado, esto puede ser pruebas. Cuidado, no pises eso. Es verdad, ¿eh? Pueden ser pruebas para algo. Tío, abre la puerta, pringao. Que estoy en ello, pringao. Vamos. De todas formas, las pisadas no se pueden sacar las huellas como si fuesen de las manos. A lo mejor en los lingotes de oro sí que hay huellas, ¿eh? Madre mía, pues ya los he tocado. Pero nosotros no sabemos ver esas pruebas. Tenemos que llamar a la policía, hermanito. ¿Llamamos a la policía o no? Sí, pero primero hay que preguntarles a las mascotas. Anda, venga, vamos. Vale, pregúntale. Yo mientras voy a ir llamando a la policía. Ruperta, Manolita, ¿habéis visto algo? Vamos a buscar aquí el número de la policía. Sí, buenas. Soy Javi Max. Ha habido un robo en mi mansión de los hitos Iceland. Tenéis que mandar un coche inmediatamente, por favor. Vale, sí. Javi. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa? Ruperta ha dicho que está muy lejos y que estaba comiendo. Y Manolita, como no tiene ojo, ¿cómo quieres que vea la parte frontal de la casa? Es verdad, tío. Es que es verdad. No ve. Manolita no ve desde aquí. No le llega. Y Ruperta tampoco, porque está aquí agachado. Estaba comiendo, me ha dicho. Madre mía. ¿Cómo no? Bueno, no pasa nada. No le digas glotona a la mascota, ¿eh? No. Ruperta, no pasa nada. No es tu culpa. Yo te quiero mucho. Vale, pues ya está. Ya va a venir la policía. Ay, espérate, me están llamando. Sí, hola, buenas. Sí. Ah, agente Montez. Vale, sí. Que estáis en el aparcamiento. Vale, ya vamos para allá. Inmediatamente. Vamos, hermanito, rápido. Tenemos que ir a ver al policía Montez. Dice que va a ayudarnos con el caso. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Pero, Miguel? Le tendremos que presentar las pruebas, ¿eh? Yo creo. Todas. Échale foto a todo. Pues que venga él. No, 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 no. Eso no es profesional. Échale fotos a todo. Ahí, a ver. A ver. Yo creo que puedo echarle una foto, ¿eh? Estoy buscando el baile, ¿eh? Le echamos una foto y se la llevamos. Y se la mandamos, ¿vale? Foto. Segunda foto. Aquí, mira, mira. Eso. Dice que sí. Echándote un selfie, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Ya está, ya la tengo. Vamos. Vale. Pues hay que cerrar la puerta. Que aunque, bueno, no sirve mucho. Es que hay que mejorar la seguridad. Pero, Javier, a lo mejor es reciente. A lo mejor sigue por aquí, escondido. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Vale. Eh, hermanito. Creo que allí está el coche de policía, ¿eh? Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Perfecto. Ok, allí está la gente. Vamos a decirle todo lo que ha pasado. Muy buenas noches, agente. Perdona por hacerle venir a esta hora, ¿eh? Uy, la gente es muy extraño, ¿eh? Hay que se mueve. ¿Qué tiene? Eh, mira. Tiene en el bolsillo una foto que pone en busca. Madre mía. Eh, bueno, señor agente. Le comentamos. Eh... Nosotros hemos vuelto de vacaciones ahora mismo. Hace una hora. Y al llegar a nuestra casa, que es aquella de allí, nos hemos encontrado que nos han robado todo el dinero que teníamos, eh, familiar. Y han dejado huellas de barro muy grandes, ¿verdad? Las huellas, hermanito, son muy grandes. Eran gigantes, de un Yeti. Saldremos de esta. Madre mía, sí. Las huellas eran súper grandes y son las únicas pruebas que tenemos. Han dejado algunos lingotes tirados por el suelo, pero no sé si eso sirva de algo. Es nuestro único dinero que nos queda. Lo necesitamos para sobrevivir y comprar comida. Vale, vale. Vale, pues dice que va a anotar todas las pruebas, hermanito, y que va a llevarlas a la comisaría y que ya nos llamarán, ¿vale? Bueno. Vale, vale. Espera, espera, señor. Eh, a ver. Bueno, mira, te paso las fotos por correo, ¿vale, señor? Las tengo aquí en el móvil. Pásaselas, pásaselas. Mi hermanito te va a pasar todas las pruebas. Madre mía. Hermanito, ten cuidado, a ver si le vas a pasar una foto que no es, eh. Que es una fuente de la ley. Toma, mi tarjeta, o sea, mi correo. Toma. Ostras, ya está. Es un agente de la ley, eh. Mucho cuidado. Vale, pues ya está. Muchas gracias, señor agente Montez. Nos volvemos a casa, eh. Venga. Adiós. Hermanito. Esto es muy espacioso. ¿Por qué? No sé, porque Javi nos han robado ahora y las huellas son recientes, porque no están como secas. Ya, yo creo que nos han robado justo antes, eh. Si hubiésemos venido una hora antes, capaz los pillábamos con las manos en la masa. Pero no, tú querías tomarte una piña colada. Por tu culpa y tu piña colada. Maldito. Oye, y esta, esta habrá visto algo. Lo que pasa es que la última vez le pegué, eh. Y nos peleamos. A lo mejor no quiere hablar conmigo. Habla tú con ella mejor. Javi, Javi, Javi. ¿Sabes de lo que me he enterado? ¿De qué? Que esta tiene novio. Lo vi el otro día el novio. Bueno, pero que me da igual los chismoseos. Habla con ella. Que a mí no me llevo bien. Hola. ¿Has visto por aquí a un ladrón en su casa entrando a robar? ¿Tú qué quieres ahora? ¿Cuál es de aquí? La última vez me arrancaste el pelo. ¡Ah! ¡Policía! ¡Fuera, fuera! ¡Policía! Hermanito. ¡Policía tus ojos! ¡No le peguen! ¡Está la policía ahí que nos va a llevar presos! ¡Que me ha insultado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hermanito, es que es verdad. Es que siempre le hemos tratado muy mal. Ahora no nos va a ayudar, ¿sabes? Si hubiera visto algo no nos lo diría. La verdad. Bueno. Sí, pues Javi. Escucha, escúchame. Eh, yo me he enterado que tiene novio y que dice la chica esa que tienen dinero para irse a vivir a un edificio de ahí. ¿Cómo? ¿Que van a comprar una casa de ahí? No me lo puedo creer. Eso dice. Madre mía. Voy a tener de vecina esa. Y a su novio, que es como azul o algo así, me ha dicho. Madre mía. Bueno, pues hermanito, lo único que nos queda ahora mismo es irnos a dormir y dormir con un ojo cerrado y con el otro entreabierto. Porque... Sí, buenas noches hermanito. No, aquí no puedes. Tú te tienes que ir a tu cuarto, hermanito. Javi, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Eh? Porque si... Hombre, se han colado dentro de la habitación, la verdad. A mí también me daría miedo, eh. A ver, hay que ver si nos han robado algo más. ¿Falta algo más de la casa? No, los juguetes están... También te digo, hermanito, es que no tenemos nada muy valioso. Lo único más valioso que es la placa de los 100.000, hermanito. Y los monitores... Pero es que a lo mejor no tenían más espacio, ¿no? Para llevarse todo esto. ¿Cómo lo iban a hacer? Claro. A lo mejor viene mañana. ¡No, hombre! No digas eso. Bueno, de todas formas, ya tenemos el número de la gente Montez. Podemos llamarlo en cualquier caso de emergencia. Y ya vamos a estar en casa. Déjame agua de Fiji. Déjame agua de Fiji. Que viene de Fijiama. ¡Fuera! Deja eso, el mío. Bueno, buenas noches, Rupert y Manuela. Madre mía, vamos a dormir, eh. Venga, te dejo que te quedes yo a dormir conmigo, Blandiflu. Venga. Pero no te acostumbres, eh. No te acostumbres que esto no va a ser así siempre. Oye, una cosa... ¿Qué me tiene miedo? No. Ponte tú al otro lado. Es que soy como los perros, que para tumbarme doy varias vueltas antes, ¿sabes? Ponte aquí, ponte aquí, no estoy yo. ¡Madre mía! Estas cámaras de Liquea son malísimas. Vale, ya. Ya pude. Menos mal. ¡Qué asco, Blandiflu! No me gusta dormir contigo, hermanito. De verdad, no te podes ir a dormir al sillón ese de ahí. Al puff. Sí, hombre, me rompo el cuello. Al puff. De verdad. Bueno, venga. Buenas noches, hermanito. Esperemos que no vengan a robarnos. Mmm... ¡Aaah!